hey hola buenas a todos sean bienvenido a este tutorial de la academia de llamado arranque directo pero qué es un arranque directo hemos escuchado más de una vez este tipo de concepto o este tipo de conexión realmente es una conexión básica pero no está de más ayudar a más de uno primero vamos a definir qué es un arranque directo es como su propio nombre lo indica el motor se conecta directamente a la red de tensión nominal y con una conexión adecuada para dicha atención puede ser estrella triángulo o delta estrella hace falta definir algunos otros conceptos como lo necesario para este tipo de conexión lo primero es que en algunas ocasiones vemos en planos que hay cuatro componentes principales para hacer ese tipo de conexión en lo cual se encuentra el fusible el interruptor magneto térmico un contactor y un relé térmico pero en ocasiones solamente tiene los tres últimos que mencioné podríamos decir que en ambos casos prácticamente es lo mismo pero algunas veces se hace necesario tener una protección extra para el propio motor bien vamos primero por integrar algunos de los componentes utilizando el programa automation estudio sé que muchos preguntarán cuál es el programa que estamos utilizando por eso lo acabo de mencionar lo ideal sería obtener una licencia desde la marca original pero buscando en google es posible encontrar el programa o un demo de este mismo bien continuamos vamos a comenzar por integrar los componentes primero una línea trifásica para la conexión luego integraremos lo que es el fusible seguido de esto el interruptor magneto térmico lo ideal sería ahora agregar lo que es el contacto del contactor valga la redundancia pero desde esta misma opción vamos a agregar el relé térmico ya posteriormente vamos a agregar desde la carpeta comandos y controles lo que es el relé de la bobina del contactor y un contacto del mismo cabe mencionar que la selección de estos componentes no es simplemente como ir y coger cualquier componente y ponerlo en el diagrama debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar estos componentes en qué condiciones está trabajando el motor por ejemplo si está normalizado bajo la norma y ese o bajo la norma nema de esta manera podemos identificar cuál es su tensión y la corriente nominal en la cual trabaja dicho motor como por ejemplo nosotros para este tutorial estamos trabajando bajo la norma y ese nos damos cuenta por el voltaje de alimentación que lleva la línea 1 2 y 3 aquí estoy interconectando cada componente que hemos agregado cabe mencionar que el programa automáticamente a la vez que vamos agregando las conexiones de cada cable va agregándole su numeración lo que es favorable y ahorra mucho tiempo a la hora de trabajar con este tipo de programas prácticamente hemos terminado lo que es el diagrama de fuerza ahora nos hace falta lo que es la realización del diagrama de control pero antes de todo esto vamos a insertar una imagen por cada componente de esta manera podemos identificar y dar un mejor detalle de los componentes además que para algunos se hace más fácil identificar este tipo de componentes si ven de qué se trata realmente en múltiples ocasiones vemos los diagramas o algún plano eléctrico pero no sabemos a qué componente hace referencia porque no lo conocemos esto es una manera de ilustrar y llevar un poco mejor este tutorial como por ejemplo para el primer componente que son los fusibles agregué una imagen del interruptor de fusibles tamaño miniatura no vayan a pensar que el tamaño miniatura hace referencia a la imagen sino más bien a la clasificación de este tipo de interruptores ok ya saben por qué decidí agregar las imágenes voy a continuar agregando las demás imágenes que tengo aquí en mi carpeta no es necesario hacer esto pero yo decidí hacerlo de esta manera para ilustrar mejor el diagrama de fuerza recuerda que este tutorial fue hecho y subido hacia la plataforma academia de diseño e implementación industrial bien una vez demos por terminado lo que es haber subido estas imágenes para ilustrar mejor el diagrama vamos ahora a realizar el esquema de control pero para esto vamos a crear primero un transformador para llevar esta corriente trifásica a una monofásica más manejable para los componentes de control bien una vez insertado el símbolo del transformador vamos a interconectarlo con la línea 1 y 2 luego vamos a editar este componente para determinar cómo debe funcionar este transformador desde esta ventana de opciones podemos editar y configurar en transformador a nuestra preferencia o necesidad de trabajo bien para nuestro caso vamos a definir lo que es el voltaje primario de entrada y el voltaje secundario de salida una vez definido esto cerramos la ventana ahora sí podemos diagramar lo que es el esquema de control primero como naturalmente nuestro esquema de control debe empezar por una protección de un interruptor monofásico seguido de esto o seguido de este podemos agregar lo que son los interruptores tanto de parada y de marcha y para culminar vamos a agregar lo que es el relé del contactor una vez terminemos de insertar cada uno de los componentes vamos a interconectarlo inmediatamente terminemos de interconectar nos hace falta un componente más en nuestro esquema pero antes de agregar este último componente primero voy a identificar algunos de los componentes que ya tengo agregado como por ejemplo el start y el stop y voy a direccionar el contacto del contactor combinándolo con la bobina que ya tengo agregada en el esquema de control este debe tener exactamente la misma identificación que tiene la bobina que para nuestro caso como estamos trabajando con la norma y ese es km1 como pueden ver hacer relación de la bobina con los múltiples contactos del contactor se hace fácil en este tipo de programa ya que nos proporciona automáticamente una opción que podemos simplemente agregar la denominación de esta propia bobina qué quiere decir esto que podemos relacionar rápidamente lo que es la bobina del contactor con los diferentes contactos y ya por último acabo de agregar el último componente que no hacía falta que es un contacto del mismo contactor para realizar el enclavamiento que necesita el motor al momento de presionar estar se quede funcionando pido disculpas porque no es un tutorial explicándote cómo trabajar con este programa sino más bien cómo realizar un esquema de arranque directo pero para realizar o aprender a realizar esquemas puedes tomar los cursos que tenemos disponibles bien una vez terminemos con todo el diagrama vamos ahora a simular si es una gran ventaja que proporciona este tipo de programa la simulación podemos trabajar y realizar trabajos simulándolo en tiempo real y ver fallas posibles ok para ver la función de todo esto lo que hice primero fue energizar el interruptor magneto térmico en la parte del esquema de fuerza luego el interruptor monofásico en la parte de control al presionar el estar automáticamente el enclavamiento del motor debe surgir y este debe quedarse en funcionamiento o energizado vamos a presionar el stop y como pueden ver se está desenergizando o sea bajando las revoluciones de rpm del mismo motor de esta manera podemos ver o comprobar que el stop está en funcionamiento bien de aquí en adelante podemos seguir jugando con la simulación nuevamente presiona estar como pueden ver los rpm y las revoluciones del motor entran en funcionamiento nuevamente bien por el momento eso es todo espero le haya gustado este tutorial déjanos tus comentarios y comparte este vídeo si te ha gustado y esperando siempre que la inteligencia y la suerte de tesla los acompañe nos vemos colegas